hablando de tu familia cómo va tu matrimonio harto y bajo muy bien muy bien si no te apoyan todo lo que hace si yo lo apoyo también lógicamente tenemos dos carreras que son de alto desafío de alto y de harto de poco tiempo en la casa entonces los tiempos que estamos en la casa siempre estamos juntos y luego la verdad que la vida lo hemos pasado muy bien y creo que la vida nos juntó me junto con la persona precisa a quien amo mucho y después el esfuerzo de la pandemia como que te expuso a más cosas y nosotros sé que es súper impopular decirlo pero tuve una pandemia en tranquilidad con mucho sentido el humor también bien extendida porque mi hermano precisamente se fue a vivir al lado de nosotros con mis sobrinas entonces pero yo agradezco tener una persona como rodrigo a mi lado sé que él también lo agradece de vuelta lo que le dice lo que me dice no lo mira la mayor verdad lo que me dice su hermana y estamos me siento muy en paz y yo creo que nunca había amado como no no creo nunca había amado como y me también me siento muy orgulloso de ser capaz de amar como lo hago hoy y de alto y bajo como decís tú yo te diría que en nuestra relación hemos tenido hemos ido ascendiendo en los altos y eso es muy gratificante el límite del cielo sí absolutamente es